Hola que tal, muy buenas tardes, gracias a todos por atender a la rueda de prensa previo al mercado de fichajes que ya inicia en algunos días y pues espero responder todas sus preguntas que tengan con respecto al equipo los fichajes que se planean hacer, todo y pues bueno vamos a comenzar sin más preámbulos si por favor si pueden levantar la mano en orden, a ver si usted por favor Just, thank you, David Estebanot, BT Sports Recent rumors speak about the lack of money in the money for this upcoming window and the rumor says that you're willing to exchange some of your players for other players Do you think this will be a disadvantage for you and your team against the rest of the teams that will probably reinforce their ranks? Thank you Well, I think it's obviously a disadvantage over other teams You know, having money is something really important in football but I think we have a great squad maybe we don't need a super signings, you know, like superstars coming into the team because we have a solid group already but it would be great, you know, to bring one or two players that can reinforce the system but I don't know, I don't think it's a disadvantage but I don't think so So let's move on to the next question Yes, please Mike Johnson for CRC Soccer Mr. Reynoso Which is the mentality of the team for the complicated calendar of January because the Nottingham Forest has matches against Manchester City, Chelsea, Liverpool and Manchester United for the Premier League and the Portal duels against Pools for the semifinals of Capital One How feel the team for it? Thanks This is my question The mentality, it's the same Same mentality every game Yes, it's going to be a very complicated month This January month This transfer market month We have, like you said, Chelsea Tottenham in the Capital One Cup We have Everton in the FA Cup Manchester City Manchester United Liverpool It's going to be really, really tough But I think with the group we have If we manage to bring one or two players to the team I think we're going to be ready for the challenge And we're going to take it as we should You know, as a solid team that is preparing for European competitions Entonces nos vamos a la siguiente pregunta A ver si Si, usted, por favor Juan Padrón del diario de Venezuela, Benevisión Tiene buenos laterales izquierdos Como es el caso de Jethro Willen, Chris Cohen Pero Cohen jamás juega competiciones europeas Es el caso contrario de Jethro Willen Que se ha juega competiciones europeas Como Champions League o Europa League Chris Cohen el 5 de marzo cumplirá 28 o 29 años Disculpa que no se le exacto de su edad Pero por qué no compres otro lateral por izquierda De 19 a 25 años Experimentado a corta edad Y con buena capacidad para jugar en la competición europea Como es el caso de Champions League o Europa League Muchas gracias por responder mi pregunta Saludos Mira, la posición de lateral Creo que está bien cubierta ahora con los jugadores que tenemos Jethro Willen, como mencionas Ya tiene la experiencia A pesar de su muy corta edad De competiciones europeas Y aunque Chris Cohen Mencionas que no tiene esa experiencia A comparación de Jethro Willen Si la diferencia de edad Si es algo notoria Creo que Chris Cohen ya tiene un gran recorrido Aquí con el Nottingham Forest Es muy querido por los fanáticos Y creo que es una de las posiciones Que no necesitamos reforzarnos actualmente Tal vez en futuro Si Chris Cohen decide irse O si lo decidimos Junto con la directiva Y con el mismo jugador Pero creo que en este mercado Sobre todo hay otras prioridades Sobre la lateral por izquierda Pero gracias Gracias por preguntar Entonces ahora avanzamos A la siguiente pregunta A ver si usted El del gorrito Mira cuando yo hago los fichajes Muchos me han preguntado Que si pienso tener jugadores chilenos Si pienso tener jugadores colombianos Brasileños, argentinos Ingleses, franceses Creo que la nacionalidad Es de las últimas cosas En las que nos fijamos Si nos fijamos en la nacionalidad Porque al final de cuentas La adaptación que se tiene a la liga Y al equipo Y a los jugadores que hay en él Inclusive la afición Si tiene que ver algo Con la nacionalidad Pero por ejemplo Haber traído a Panchito González Fue porque pensamos Que puede aportar muchísimas cosas Lo ha hecho hasta ahora Lo ha hecho muy bien A pesar de su corta edad Y su muy poca experiencia A nivel profesional Y ahora ni se diga En la Premier League Pero traer más mexicanos Podría decirte que sí También podría decirte Que quiero traer chilenos O que quiero traer más ingleses Al final de cuentas Es un club inglés Y la base en mi proyecto Espero que sea inglesa O en su mayoría de Gran Bretaña Para desarrollar el fútbol De aquí De este país Pero sí Yo creo que La nacionalidad No importa tanto Así como para que diga Voy a traer simplemente Mexicanos O voy a traer simplemente De algún otro país Espero que eso haya respondido A tu pregunta Nos vamos a la que sigue A ver Si usted El gordito Buenas tardes Carlos Reynoso Jr Juan Padrón Go Sport de Venezuela Tu mediocampo está dependiendo De Fabian Del Y Scott Parker ¿Por qué está bajando El rendimiento? ¿Buscarán un jugador En el centro del campo? Mira el centro del campo Creo que sí Definitivamente Obviamente es la columna Vertebral de cualquier equipo Es el que une La defensa Y el ataque Pero Creo que Del Lo ha hecho muy bien Ha sido una excelente Incorporación De Scott Parker Además de lo que aporta En su experiencia Su mentalidad Creo que también Viniendo desde la banca O viniendo En el equipo número B Creo que ha funcionado Muy bien Scott Parker Inclusive Estamos negociando Actualmente Con Henry Lansbury Nos ha pedido Que sea vendido Henry Lansbury Esto se lo podemos adelantar Estamos negociando Con él ¿Qué se puede hacer? Si de irse Henry Lansbury No sabemos Si utilizar ese dinero Para financiar El central Que estamos buscando O financiar Su reemplazo Así que Más bien Es una incógnita Esa posición Pero gracias Gracias por preguntar Y entonces Nos vamos a la siguiente pregunta A ver Si usted El feo Por favor Sí Sí, estás feo Señor Reynoso Buenas tardes Robert Huaman De Radio Exitosa Por los bajos rendimientos Que han venido mostrando Michael Manzi Arturo González Y Brida Zombalonga Estaría pensando Usarlos como monedas de cambio Y traer tres nuevos refuerzos Que potencien Aún más al equipo Mira Michael Manzi Ya se ha hablado De este tema Si va a abandonar El equipo Definitivamente es un hecho Ya veremos Si es usado Como moneda de cambio O si lo vendemos Y te puedo adelantar Entonces que vamos A buscar un central Sí o sí Porque necesitamos Reforzar ese sector Creo que el caso Zombalonga Y Arturo González Ya son casos Que no me gustaría Comentar la verdad Aquí frente a la prensa Porque No me toca En este momento Creo que no es momento De hablar De esos dos jugadores Pero pues bueno Nos vamos A la siguiente pregunta Sí por favor Cito Hola buenas tardes Carlos Estamos para el programa Juntos por el Forest Y le queríamos preguntar Cuanto hay de acierto En los rumores Que dicen que Brita Zombalonga Sale por las noches Y eso no lo ayuda A encontrar su mejor rendimiento Muchas gracias Mira los rumores De que Zombalonga Sale por las noches Han crecido últimamente Tuve que hablarlo Directamente con el jugador Y sí efectivamente Zombalonga Es un jugador Que le gusta Las fiestas Le gusta salir Le gusta beber Conocer mujeresuelas Juegos de azar Todo eso ya saben Pero mira Yo he hablado con Zombalonga Es chavo Y tiene que aprender Poco a poco Yo creo que tiene que ver Cómo esto está afectando Su juego Yo ya le he hablado Con él Decirle mira Esto es lo que está rindiendo Te invito a que hagas Un análisis Si es debido A tus salidas nocturnas O si es aún Simplemente Un bajón de nivel Que estés en mala forma No sé Yo te voy a ayudar En todo lo que necesites Pero si la pregunta es Concretamente Si está saliendo De noche Si está saliendo Inclusive con un jugador Argentino Que está en Quilmes Que ha venido mucho Acá a Europa A las fiestas nocturnas Creo que se llama Pablo Es un desorden Pero espero que aprenda Zombalonga Espero que aprenda Nos vamos a la siguiente pregunta Sí usted Por favor Muchas gracias Me presento Soy Alejandro Rivera Escobedo Periodista de Mediotempo Mi pregunta es Sobre el mercado de invierno Sabiendo que cuentan Con un presupuesto regular Piensa traer A un delantero Que supla Ahorita Zombalonga Ya que no ha estado En su momento Para jugar fútbol No ha metido goles Este ¿Qué es lo que piensa usted Como entrenador? Mira Como tú mismo lo has dicho Está bien sabido Que no tenemos Suficiente dinero Como para reforzarnos En cada sector Y creo que le podemos Dar la oportunidad A Zombalonga Creo que Que la tiene merecida Sobre todo Por lo que ha hecho Con el equipo Desde que llegó Fue el campeón De goleo En la Premiership Y se atravesó Un mal momento Como ya lo comentabas No sabemos bien Si es por sus salidas nocturnas O por algún bajo En su rendimiento Físico No tengo yo Una respuesta Pero como tú lo has dicho Hay otras zonas Más importantes Que tenemos que reforzar Y creo que la delantera Con el dinero que tenemos Va a ser muy complicado Y ya lo hemos hablado Con la Zombalonga Y creo que podemos Salir de esto Con trabajo Y con dedicación Entonces nos vamos A la siguiente pregunta Si usted por favor Buenas tardes Señor Reynoso Soy Carlos Mauricio Ramírez Del diario Meritiana De Venezuela Mucho gusto Mi pregunta para usted Es la siguiente ¿Qué piensa acerca Sobre el nivel De la Zombalonga? ¿Usted cree que la directiva Debería tomar la decisión De venderlo? ¿O dejarlo por un tiempo En el equipo Para así darle Otra oportunidad Para que demuestre Su verdadero nivel En esta Premier League Y en futuras competiciones? Gracias Mira el nivel Ya lo comenté El fútbol es el momento Y yo creo que ahorita Zombalonga Estará atravesando Un mal momento No es el mejor De su carrera Definitivamente ¿Y qué opino? Yo creo que no lo vamos A cambiar No lo vamos a vender Aunque no debería Estar discutiendo Esto con ustedes Lo estoy haciendo Yo creo que Se tienen que quedar En el equipo Tenemos que darle La oportunidad La tiene bien merecida Y ayudarlos Salir de esto Sobre todo Yo creo que juntos Podemos salir de esto Pues bueno Nos vamos a la siguiente Pregunta Si usted Por favor La combinación perfecta Entre José Mourinho Y Don Carlino Reynoso No te lo sabría responder Y yo espero Al menos llegar a ser La mitad De lo que fue mi padre Ser un cuarto Lo que ha sido El grandioso José Mourinho Pero no te sabría decir Si soy la combinación Perfecta No, no No sé Tal vez la combinación Perfecta de mi madre Y mi padre Pero de José Mourinho Y de mi padre No, no lo sé Muy interesante Tu pregunta Pero pues bueno Si no hay más preguntas Creo que eso es todo Espero haber podido Responder sus preguntas Y ahora Nos vamos Al episodio Número 28 Con el Nothing and Forest De la Premier League En el mercado de fichajes Que Me se nos viene Gracias Hey Lely Studios Bienvenidos a Casa Deportes Y bienvenidos al episodio Número 28 Con el Nothing and Forest El bosque de la Premier League El Nothing and Forest Bienvenidos al episodio Que comienza El mes de la muerte Como pueden ver En sus pantallas Por si no fuera poco En el episodio pasado Podían ver el calendario De enero De por si era complicado Pero la FA Cup FIFA nos dice Pues sabes que También hay que poner Al Everton Si pues de una vez Hay que poner Al Everton Si hubiéramos podido Poner al Barcelona Lo hubiéramos puesto Pero mejor ponemos Al Everton Que amables son Gracias Muchas gracias Por facilitarme Aún más el mes Así que pueden ver Que a todos Los partidos Complicadísimos Que ven en sus pantallas Se les añadió El Everton Como también vieron Hace poco En la conferencia de prensa Previa al mercado de fichajes Muchas recomendaciones También en el episodio anterior Muchas gracias A todos y cada uno De ustedes que dieron recomendaciones Que mandaron su audio Que mandaron sus preguntas Muchas gracias Si no fuiste elegido Aún así pues muchas gracias Espero que comprendas Que son muchísimos 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 Ojalá ganaran todos Pero sería como un video De dos horas Y vemos que ya Intentamos fichar A Torgan Hazard Y ahora también estamos Negociando la salida De Henry Lansbury Y de Michael Mancian Así que porque necesitamos dinero Muchos de ustedes Recomendaban muchos jugadores Pero también como que No notaron en el episodio anterior Que solo tenemos Seiscientos mil Libras Bueno euros Para fichar algo muy complicado Pero nos damos de lleno Al gameplay Porque tenemos que ir Al Etihad Stadium A enfrentar a los citizens Y ya envolvió la tabla Se habían fijado Que no salía la tabla No entiendo por qué Pero pues bueno El equipo número dos Si estamos en el puesto número dos Nunca lo hubiera pensado Y estamos jugando En legendario Así que no vayan a decir Estás jugando en profesional Estás jugando en amateur No de verdad Estamos jugando en legendario Y así sale El Manchester City Que en el episodio En el que nos enfrentamos Al Manchester City Que curiosamente También fue la rueda de prensa Hace pues un episodio Y el segundo episodio Hace dos episodios Podríamos decirlo El Manchester City Se confió Vamos a decirlo Si se confió con nosotros Y sacó un cuadro alternativo Pero creo que ahora Se sacaron El cuadro de lujo Porque en la banca Está Negredo Y de titulo Está Jovetich Así que quiero pensar Que bueno Ahí está también El Kun Agüero En la banca Sabreos Porque que vendieron A Edin Checo Como casi pasa En todos los mercados En el FIFA Que Edin Checo Acaba Normalmente conmigo Acaba en el Arsenal No sé con ustedes En dónde acabe Ya saben que hay Estos jugadores Que siempre acaban En algún equipo Y nosotros sacamos Nuestro cuadro titular Vamos a decirlo así En nuestro cuadro de gala Pero es que quiero Que vean Que los demás partidos De este episodio Vamos a rotar algo Porque como pueden ver El mes va a estar Complicadísimo Así que nos vamos Yendo al gameplay Este Esteban Jovetich Que se la da A Oscar Que no se la piense Y mete un balazo Y así comienza El partido Bueno No fue muy De muchas llegadas Obviamente nosotros Estamos intentando Cerrarnos atrás Porque el Manchester City Nos iba a apedrear el rancho Y si Nos está apedreando el rancho El gol de Oscar Minuto 33 El Brit A Somba Longa Con el autopase Sabrá Dios Que haya hecho ahí El remate Y pasa centímetros De la meta De Willy Caballero Y van a Somba Longa Él sabe que no está bien Él sabe Que está en un mes En el que podría ser Intercambiado Muchos de ustedes Pidieron su intercambio Muchos de ustedes Pidieron que se quedara Vamos a ver en que se queda Esto El mercado va a estar Dividido en dos Y en el pase De Bagoluli Para Scott Sinclair Scott Sinclair Arranca Scott Sinclair Remata gol Gol de Scott Sinclair Ante Willy Caballero Ante su ex afición Donde no vio muchos minutos Y lo celebra Lo grita Los siete aires No bueno No son siete aires Pero lo importante Es que Scott Sinclair Anota un muy buen gol Después un excelente pase De Bagoluli Y la afición enojadísima Con Scott Sinclair Dicen o sea No te metíamos nada Prácticamente Cuando había posibilidad De darte minutos No te dábamos minutos Y así nos agradeces Sí, así te agradece Scott Sinclair Y qué buen remate Pero pues sí El Willy Caballero Yo creo que ayudó un poco No sé por qué está Willy Caballero Y no está Joe Hart Y no sé por qué No está el Kun Agüero De inicio Pero mejor para nosotros Porque este es Dan Ings Que quiere su gol Dan Ings Dan Ings Remató al bulto Willy Caballero Solo tuvo que cerrar las piernas Siguiente jugada Minuto 78 Fernandinho Fernandinho con el Kun Agüero Que entró de cambio Samir Marri remata Y gol de Samir Marri Al minuto 78 Nos anota el Manchester City Cuando entró el Kun Agüero Simplemente fue un desastre total La defensa se cayó a pedazos De por sí Estamos teniendo problemas defensivos Y el Kun Agüero Todavía vino a hacernos La chamba más complicada Perdemos ante el Manchester City Dos a uno en su casa Nosotros le ganamos en la nuestra Así que vamos a decir Que esto ya estaba presupuestado No, o sea Perdón contra el City En casa A ver, mi perro está Creo que haciendo ruido A ver Perdón Es que ahí estaba Haciendo sus dagas Y bueno Estas son las calificaciones Que cada vez son Cada vez son más duros Con nosotros La verdad O sea Damos buenos partidos Aunque Scott Sinclair Le pusieron un 8.1 Se mandó un partidazo Nos vamos a nuestro correo Y vemos que Southampton y West Ham Deciden igualar el precio Que le pedimos Por Henry Lansbury Y por Michael Manchin Así que ellos dos se irían Así que yo creo que vamos a tener 6 millones de euros En el bolsillo Y todos tienen que ir Vamos a poner un central Tenemos que ir por un central Sí o sí En los comentarios Sobre todo necesito centrales No necesito delanteros La verdad Yo creo que estamos bien Con Azumbalonga Con Inks Y con Wilson En el peor de los casos Azumbalonga Se convierte en el tercer delantero Y a lo mejor tenemos Un jugador que puede explotar En cualquier momento Viniendo desde la banca Con Danny Inks De titular Junto con Wilson O a lo mejor volvemos Al 4-2-3-1 Y que Wings Wings Y que Inks Sea completamente el titular O sea Hay muchas posibilidades También por las bandas Tal vez si vendemos a Antonio Si tendríamos que ir a buscar A un medio por derecha Que venga desde la banca Porque el titular es Faheba Lulio Valentina Pero pues bueno Ya nosotros nos vamos de lleno A este partido Por la FA Cup Nosotros somos los actuales campeones Estamos defendiendo Nuestro título Es una alineación muy interesante La Everton Ya ven que por ahí Picharon a Kirchner Garbut Un jugador glitchado Que ahí tiene un buen global Y ven aquí el pase Que le ponen a Jethro Willems Perdón por no poner mi alineación Jethro Willems Con la pierna de palo No remata bien Aunque tiene cuatro estrellas De pie débil Creo que sí Y vaya ese gran pase Que le ponían a Jethro Willems Este es Kieran Tripper Que remata de fuera del área Vamos Delft Se lo hubiera dejado salir Era tiro de esquina Delft Pero pues bueno Esto sigue 0-0 Nosotros estamos Sobre el Everton Sin albur Y estamos buscando Esa victoria Que nos permita avanzar Y poder retener Nuestro título Porque ya conseguimos La FA Cup Este es Wilson Que se la da a Brittle Caz Ahora Sambalonga Sambalonga Contra Tim Howard Y no puede conseguir El gol Tim Howard Estirando la pierna Sensacional Simplemente Exquisito Quiero abrir un paréntesis Rápido También en los comentarios Me serviría si ven algo Diferente en la calidad Yo ahorita que lo estoy grabando Lo siento raro Al menos eso Aquí la jugada individual El gol de Samuel Eto'o Al minuto 83 Que entró de cambio Samuel Eto'o Y no se nota El gol que parece ser Nuestra eliminación Y así lo celebra Así lo celebra Eto'o Como si fuera un anciano En el juego salió Que ya está pensando En retirarse Un remate muy complicado Y Samuel Eto'o Nos mete el 1-0 Todavía el Everton Todavía sigue atacando Nosotros ya no podemos Hacer nada Van ahí ya Guardando el balón Eto'o ya Que se acabe esto Leng Que entró de cambio No puede hacer nada Tripper dice Vámonos en contraataque No pites árbitro Si pítela Estamos eliminados De la FA Cup En la primera ronda Que jugamos Algo lamentable Muy triste Nos podría servir Porque ya la Capital One Cup La vamos a terminar Estamos Recuerden que en la fase Semifinal El siguiente partido Es por la semifinal De Capital One Cup Y ahora No vamos a tener La FA Cup Que es un fracaso Si al final de cuentas Porque nosotros Fuimos los campeones La temporada pasada Pero pues bueno Quedamos eliminados Y ahora nos vamos A la Capital One Cup Que en esa Fuimos eliminados La temporada pasada En la instancia De cuartos de final Si no me equivoco Contra el Newcastle Ahora estamos en la semifinal Del otro lado Está Burnley Y Manchester United Así que vamos a ir De todo a todo Si sacamos el cuadro alternativo Porque yo le prometí A mis muchachos Que les iba a dar minutos En la Capital One Cup Y que quería quedar Campeones con ellos En la Capital One Cup Así que vamos a ver Si lo podemos cumplir El Tottenham sale Con su cuadro de lujo Ahí está Hugo Lloris Ahí está Walker Que lo intentamos ficiar En verano También estaba Noa Sue Cotto Que interesante Por ahí estaba Musa Dembele Creo que está soldado De titular Harry Kane En la realidad La está rompiendo Y ahora en los comentarios Quieren burlarse De lo del Chelsea Está bien En el fútbol se gana Y se pierde Y eso fue un partidazo O sea lo disfruté muchísimo A pesar de Bueno Disfrutarlo entre comillas A pesar de que fue el 5-3 Aquí vemos la alineación De los Hatspurs Del Tottenham Hatspur Si ahí está efectivamente Roberto Soldado Christian Eriksen Aaron Lennon Y Nacer Chad Lee Yo por ahí podría poner A la mela Y posiblemente Ese sería mejor El mejor Cuarteto ofensivo Que tiene el Tottenham Nosotros nos salimos Con Loris Karius Kieran Tripper Jack Hobbs Creo que si es Jack Hobbs Ahí se me olvida Bueno Es que si es nuestro cuadro Entre alternativo Y titular Porque ya les decía Que tuvimos que variar muchísimo Porque tuvimos Premier League Tuvimos FA Cup Y ahora tenemos Capital One Cup Y después del partido Vamos contra el Chelsea Y este es Roberto Soldado Y este es Loris Karius El lince Karius Excelente en el fondo Lanzándose y salvando el gol Esta es la contragolpe Vean el pase que le pone Jethro Villens A Foged Valuli Vamos Valuli Recorta Valuli Contra Hugo Llori No le pudo anotar A su compatriota Foged Valuli Ya había hecho lo más difícil Wilson nomás Se le queda viéndose la mente Dice Ay viejo Ay no te puedo creer Ahora ataca Christian Eriksen El de Dinamarca El remate Loris Karius Otra vez demostrando Sus reflejos del lince Sensacional La temporada que ha tenido Loris Karius También gritando Por la titularidad Como James Wilson El pase es de Kieran Tupper Para el lobo Danny Ings Excelente la corrida De Danny Ings Y gol de Danny Ings Y así lo celebra Al minuto 45 Kieran Tupper Lesionado Le pone este pase A Danny Ings La asistencia Sensacional Y Danny Ings Por ahí me decían Que eligiera el lobo Estaría genial El lobo El cazador Y el James Wilson No sé El perro de casa O no sé Pero excelente Danny Ings Simplemente sensacional El pase De Kieran Tupper No va a haber más Nos vamos Al medio tiempo Ahí está Henry Lansbury Celebrando No mentiras Ya ganamos el partido Es que no hubo mucho más En el segundo tiempo Henry Lansbury Posiblemente jugando Su último partido Con el equipo Le dimos por eso La titularidad Y posiblemente Se va Henry Lansbury Pero se va por una mejor causa Por traernos dinero Aquí están las calificaciones Que acabamos con un Con un 5-4-1 Pues sí Tendríamos que defender De todas todas Loris Karius El mejor jugador del partido Danny Ings Con el gol Y Kieran Tupper Aunque se va lesionado Mis respetos A Kieran Tupper También uno de los mejores Fichajes que hemos hecho Definitivamente nominado Al fichaje del año Nuestro siguiente partido En el siguiente episodio Para abrirlo Va a ser contra el Chelsea Aquí vemos que se va Henry Lansbury Por 4 millones de euros Recibimos 3 millones 400 mil Arturo González Regrese su lesión Kieran Tupper 3 semanas de baja Dolorosa La lesión de Kieran Tupper Así que Eric Lehigh Tendrá minutos de titular Y también se va Michael Mancian Por Mancian Recibimos aproximadamente 3 millones de euros Y aquí Quiero que me ayuden Aquí voy a ofertar Recontraofertar Pues la contraoferta 3 millones 500 mil Por Michael Antonio El Newcastle Nos ofrece esto Valentín Icerich No lo puse No lo puse En la lista de traspasos Y ojo con el Werder Bremen Que ya nos ofrecen más Que por lo que fichamos Así que la pregunta También será Si dejamos ir a Valentín Icerich Yo creo que mínimo Debemos pedir por él 10 millones de euros Solo por eso Lo podría dejar ir O en los comentarios Ustedes que opinan O de plano decirles No Valentín Icerich Se queda Porque a lo mejor Nos complicamos más El mercado Estamos buscando un central Urgentemente Que también eso es Lo que más necesito Central Experimentado de preferencia Y también de preferencia Que sea rápido Porque es hacer la dupla Johnny Evans el lento Y el rápido Quien podría ser Ya tenemos visoreado A Colker A Terrans con Golo Y muchos más Por favor en los comentarios Eso me ayudaría muchísimo Gracias a todos los que Mandaron su comentario A todos los que enviaron Su audio A la rueda de prensa Espero que les hayan disfrutado Muy pronto habrá otra Tal vez no muy pronto Pero más pronto Que tarde No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más sencilla Y si no estás suscrito Y te gustó el contenido Pues te invito a que te suscribas No olviden comer frutas y verduras Y que ahí nos olemos ¡YETEF!